Seguimos trabajando para controlar la situación, se siguen presentando bloqueos, tenemos actualmente nueve bloqueos aquí en Culiacán, tres en Mochis, seis en la zona sur, sigue trabajando las autoridades de los tres órdenes del gobierno para controlar la situación, se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle, el tema del penal fue controlado, fue un conato de fuga, afortunadamente fue controlado, no se presentó ningún incidente, no hay lamentablemente, no hay pérdidas de vida aún que se están haciendo, tenemos siete elementos de la policía estatal lesionados, sabemos que hay personal militar también lesionado, se sigue trabajando para controlar la situación. Importante lo que dice el secretario de seguridad, Ana, se confirma que hay elementos del ejército lesionados en la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, uno de los más buscados, un alto objetivo criminal del gobierno mexicano, y es importante lo que dice, si hay elementos del ejército lesionados.